¡Jujito y Alberto! ¡El Orquesta! Estoy endeudado con Dios, endeudado por toda mi vida Porque puse en mi camino a la chica más bonita Con ella me voy a casar, con ella yo voy a vivir Con ella yo voy a tener muchos hijos en la vida Te lo prometo Señor, a mi sola la voy a querer A su hija la voy a adorarle por el resto de mi vida ¿Cómo podré yo pagarte esta cara bonita? ¿Cómo podré yo pagarte esta dulce sonrisita? Ni con dinero, ni con tesoro Ni con el oro que se encuentra allá en la sierra Ni con dinero, ni con tesoro Ni con el oro que se encuentra allá en la selva Ay Dios mío, gracias por esta gran bendición ¡Qué mujer tan hermosa! Parece que los ángeles están bajando del cielo Estoy endeudado con Dios, endeudado por toda mi vida Porque puse en mi camino a la chica más bonita Con ella me voy a casar, con ella yo voy a vivir Con ella yo voy a tener muchos hijos en la vida Te lo prometo Señor, a mi sola la voy a querer A su hija la voy a adorarle por el resto de mi vida ¿Cómo podré yo pagarte esta cara bonita? ¿Cómo podré yo pagarte esta dulce sonrisita? Ni con dinero, ni con tesoro Ni con el oro que se encuentra allá en la sierra Ni con dinero, ni con tesoro Ni con el oro que se encuentra allá en la selva Y lo más lindo, lo más hermoso, lo más bello Que ya puedo ver mis ojos ¡Eres tú mujer mía! ¡Eres tú mujer mía! Ni con dinero, ni con tesoro Ni con el oro que se encuentra allá en la sierra Ni con dinero, ni con tesoro Ni con el oro que se encuentra allá en la selva Suavecito, mami, suavecito Rico mamacita ¡Ey! ¡En orquesta! ¡Avioni! ¡Estudio! ¡Eres tú mujer mía! ¡Eres tú mujer mía! ¡Eres tú mujer mía! ¡Eres tú mujer mía! ¡Eres tú mujer mía!